Gracias amigos de la red social, somos el grupo Alas de Acero Para todos ustedes estamos recibiendo nuestra acotea de nuestra vida Vamos a ir a nuestro rizzi Alas de Acero Pura cumbia con poder Con una vez de lo que quiero verte hoy Atrás del momento en que escuché tu voz Y cuando termine estemos juntos los dos No importa que tiran tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor, no te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi En el corazón Andes de Acero Pura cumbia con poder Un gobierno que siempre recae todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que te irá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Y quiero un amor prohibido por morar por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y el corazón Amor prohibido por morar por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Oh baby ¡A la fe a cero!